de hoy tenemos una invitada de super lujo y antes de presentarla quiero decirles que si quieren ganarse un regalo un libro que tenemos aquí que se llama cómo empezar una empresa exitosa mayores ganancias mayor competitividad consolidación de una empresa ideas para emprendedores bueno pues es este libro puede ser para ti pero tienes que llamar y participar no solamente llamar sino dar tu comentario y hacer preguntas a nuestra invitada quiero decirles que es un agasajo tener en vivo aquí a nuestra asesora de imagen Rosy Garves ella es asesora de imagen la verdad es que estoy muy 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 contenta que esté con nosotros ella es presidenta de la asociación internacional de consultores de imagen recibió la más alta certificación otorgada en méxico y latinoamérica por la asociación internacional de consultores de imagen sus cursos los ha presentado en diferentes países del mundo como son alemania francia estados unidos y latinoamérica no 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 bueno me siento halagada porque eres una picuda rosy que bárbara cuenta con más de 17 años de experiencia en la industria de la moda la imagen y bueno ha colaborado en diferentes canales de televisión ahora justamente tiene un programa de de televisión en una en una pues emisora local con mucho éxito y bueno les puedo decir muchísimas cosas de ella pero bueno se nos va a ir el programa queremos que nos nos oriente nos guíe fíjense que muchas veces podemos decir la verdad es que la imagen a mí no me importa no me importa lo que piensen los demás de mí de mi imagen pero a la hora de que vas a buscar trabajo quiero verte cuando te dicen gracias por participar nosotros le llamamos rosy eres bienvenida y es un placer tenerte en cabina gaby un honor estar otra vez contigo compartiendo y a todo el el auditorio que nos escucha el día de hoy bueno pues les mando un abrazo con mucho cariño y pues vamos a pasar este tiempo este juntas platicando y de este tema tan interesante que es la imagen claro que importa gaby por supuesto que importa porque hay una frase que dice como te ven te tratan claro como te comportas te despiden de hecho en tu libro tú tienes una frase muy bonita que dice para para hacer hay que parecer así es porque definitivamente el ojo lo que él percibe te va tú vas a transmitir confianza o desconfianza vas a transmitir autoridad o vas a transmitir cercanía que de verdad verdaderamente estás informado y sabes o que nada que ver entonces o sea tiene que es un conjunto porque la imagen juega un papel fundamental en el logro de tus objetivos la imagen te va a reforzar tus conocimientos va a ser como una una fuerza que te va a estar reafirmando que verdaderamente eres tan valioso como dices si rosy fíjate que a propósito de la imagen y de la importancia de la imagen yo sé que trabajas con personas públicas muy importantes y me llama muchísimo la atención porque yo te tengo en facebook como amiga no entonces veo que en el facebook tú pones nos vamos de shopping yo dije qué maravilla yo quiero ir con ella para que me oriente que comprar no claro y entonces yo juraba que ibas de shopping pero de forma personal y ahora te pregunto y cómo te fue de shopping me fue pues a mi cliente bien entonces me estabas informando que evidentemente tus compras tu shopping no fuera precisamente para ti que aprovechaste supongo pero era tú asesorando a una persona para que hiciera una compra inteligente con su dinero y además que aprovechara y bueno se fuera a ver bien esta persona si era un personaje público que si es una de las estrategias es un empresario es un empresario y cuando de repente empieza tu empresa a crecer te empiezas tú empiezas a hacer negocios más grandes y la visión de él es esa yo he venido llevando la empresa creo que tiene 500 empleados una cosa así pero no bueno chiquita no está entonces él me decía necesito hacer ya irme a las grandes ligas y mi visión de trabajo va hacia hacia me dijo todos los como sus objetivos hacia dónde iba cuáles eran sus metas le hice una asesoría antes de irnos de shopping eeuu y después nos vamos porque le buscas prendas inteligentes que realmente proyecten que con pocas prendas puedes hacer muchas pero además que su imagen transmita sea congruente a lo que él es porque muchas veces estamos vistiendo otros otras cosas al final de cuentas se tiene que comprar ropa para vestirse pero muchas veces esas prendas no son bien pensadas y no son bien diseñadas y no tienen un ajuste correcto no tienen la calidad meses que se necesita para transmitir y que sea una herramienta que apoye lo el puesto que él tiene o el que es directivo que es el dueño no entonces se le diseña una es más nosotros ya íbamos con lista o sea todo es una planeación por supuesto ya que tienda y vamos a ir primero aquí allá y verificas desde la calidad los estándares el que le quede el ajuste perfecto y entonces vas diciendo este sí este no y este te combina con esto y bueno es es una serie de de intensa porque es extrema porque estamos desde temprano hasta tarde pero le armas todo un guardarropa que ya no se tiene por qué preocupar y que trae la mejor calidad que trae un buen precio y que se va a ahorrar que se ahorró muchísimo dinero padrísimo entonces quédense con nosotros vas a buscar trabajo vas a contratar a personal quédate porque este programa puede interesarte para darte herramientas de cómo contratar a tu personal también si vas a ir a conseguir un trabajo quieres hacer alguna pregunta de qué puesto tienes y cómo te debes de ir vestido vamos en un corte comercial volvemos nos siguen acompañando aquí en su programa emprende mujer gracias de verdad si se reportan con nosotros hombre pues vamos a estar encantados de la vida escuchándoles a través del treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres hay un regalo para ustedes quieren participar tengo el regalo de este libro que se llama cómo empezar una empresa exitosa mayores ganancias mayor competitividad consolidación de una empresa ideas para emprendedores si quieres ganarte este este libro tan interesante bueno pues adelante hay que comunicarse estas líneas telefónicas y hacer las preguntas que se les ocurran o que les interesen a nuestra invitada la presidenta de la asociación internacional de consultores de imagen aquí en guadalajara rosy garves que es nuestra invitada te repito los teléfonos treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres a mis amigos de austin texas tenemos una línea especial quinientos doce doscientos quince cuarenta y nueve cero nueve no son eso no se les olvide que nos pueden escuchar a través de internet y nos pueden ver también en vivo triple doble u radio mujer punto com punto mx fíjate que empiezan a llegar las llamadas vamos a una entrevista de trabajo si eres de las personas que no te interesa tu imagen checa por favor la importancia que tiene la imagen para que te puedan dar o no un empleo a verlos y entonces con que empezamos de que nos tenemos que enterar cuando vamos a una entrevista de trabajo que tenemos que saber de cómo ir vestidos para dar esta impresión que queremos bien gabi pues primero debemos estar conscientes que una positiva imagen o una imagen ya sea negativa positiva nos lleva solamente siete segundos en crearla siete siete segundos en cuanto nos nosotros atravesamos desde la puerta al lugar donde nos vamos a sentar ya la persona que nos va a entrevistar ya tiene una imagen de nosotros imagínate acto seguido empieza el juicio coincide tu currículum con lo que tú me estás diciendo que que eres y ya cuando veo la persona le creo o no le creo imagínate el impacto que tiene la imagen si ponemos como antecedente que el 93% es comunicación o verbal y solo 7% es comunicación verbal lo que yo digo el impacto más positivo el impacto que que va a tener mayor influencia sobre el entrevistador pues va a ser definitivamente tu imagen que sea una imagen positiva acorde a la empresa acorde al puesto pero cómo lo vamos a hacer lo primero que yo les recomiendo cuando ya tienen una cita de trabajo es investiguen un poquito analicen la empresa ahorita a través de los de las redes sociales del internet de todo el acceso que tenemos ahorita nos el mundo es nuestro porque ya no es el tema de que como no vivo en tal lugar no conozco no sé ahora ya no es un obstáculo hoy en día nosotros tenemos al alcance de nuestra computadora o de nuestros aparatos digitales o sea tenemos todo todo entonces tenemos el poder para saber y para llegar lo más informado entonces mi recomendación es analicen el estilo de la empresa es una empresa muy formal es una empresa más relajada vean cómo existen las personas que representan a la empresa y de hecho si pueden vayan un día y analicen las personas que entran y salen de la empresa o traten de buscar los medios para que sean lo más afines porque tanto es el no ir apropiado a la entrevista puede decir demasiado arreglado y decir no es que no es lo que estoy buscando la profesión la imagen según tu profesión que no es lo mismo un ejecutivo que un diseñador entonces de repente llega el todo tatuado con piercing con con todo lo que es en su rollo creativo y llega una empresa demasiado formal va a ver como un choque de inmediato y van a decir aunque me traigas el mejor currículum por tu imagen no te voy a contratar claro que no se lo van a decir porque entonces entraríamos en otros temas pero si tienen unos estándares entonces mi recomendación es que investiguen de tal manera gaby que si tú me vas a entrevistar a mí yo venga y yo te diga oye he escuchado tu programa y me encanta o sea siempre decir algo positivo de la empresa a la que vas a entrar algo positivo algo entonces ahí empieza el juego de creer yo de saber venderme o de no saber venderme a la hora de que me entrevistan y ahí hay que tener mucho cuidado no hay que sentarnos desde que llegamos hasta que no hasta que nos asignen algún asiento es decir es mejor ahora otra de las cosas el saludo gaby ofrezca la mano antes que tú llegues y lo y lo y lo saludes hay que esperar claro hay que esperar que él para empezar él te te invite a que pases al lugar al área donde te va a entrevistar ahí debes tú de esperar y en el momento que dicen ya puede pasar en el momento de que pasas tú te quedas parada o sea no te puedes sentar hasta que él te lo indique toma asiento por favor muchas gracias tomas asiento acto seguido va a llegar alguien a invitarte una taza de café muchas veces son trampas que ponen las empresas de ofrecerte una copa de vino oye qué te parece si nos tomamos una copita de vino para medir tu grado de 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 ansiedad de que sí sí lo quiero no lo soporto o sea no la puedo despreciar no pero son trampas que ponen lo ideal puedes caer en la trampa y por educación decir bueno no claro también o por no hacer el desaire pero ahí también pues bueno le agradezco mucho pero preferiría mejor un vaso de agua exacto eso es lo ideal eso es lo ideal un vaso con agua porque porque la taza de café sin duda los va a estar interrumpiendo durante la reunión o durante la entrevista va a pasar la la asistente o la secretaria va a decir bueno con una o dos cucharadas de de azúcar oiga y quiere que le ponga crema y entonces van a hacer interrupciones entonces entre que llega entre que la agitas el café entre o sea ya se perdió mucha parte de la concentración recordemos que en una reunión de trabajo te dan muy poquito tiempo y en ese poquito tiempo es el lo más valioso para ti tienes que aprovechar por supuesto entonces no lo desaprovechen con esa parte del cafecito de la comodidad no la manera de sentarnos gaby si yo me siento en la orilla de la silla y con las manos dentro del escrito o sea entre mis piernas estoy comunicando timidez lo cual me hace inseguro al final de cuentas es inseguridad mi recomendación es que no pongan las pertenencias tampoco que lleguen y se extiendan como si estuviéramos en nuestra casa o nuestro escritorio y entonces me saco el celular lo pongo pongo mi bolsa pongo todo y entonces yo ya estoy invadiendo eso habla mal entonces no pongamos ni el celular pongamos ahorita en el siguiente segmento ya vamos a hablar del celular sobre el escritorio para tener solamente la atención de la persona que me está entrevistando pero estoy mostrando confianza si yo escondo mis manos y las meto bajo el escritorio bajo la mesa estoy hablando nerviosismo timidez si yo cruzo mis tobillos mis piernas aún en la o junto mis tobillos estoy comunicando aprehensión que soy una persona estoy cerrada estoy claro y además estoy como nerviosa y entonces entre más uno yo mis oídos y mis pies estoy hablando que estoy tensa todos esos elementos de lenguaje corporal el entrevistador son hábiles de hecho toman ellos mucha asesoría para saber qué es lo que me está comunicando la persona sin que esté hablando entonces debes de sentarte en la silla cómodamente sin que estés ni acostado ni que estés demasiado tenso demasiado erguido demasiado rígido porque eso al final de cuentas me vuelve a comunicar que mira cuando vas a una entrevista claro que te quieres comer hasta los dedos no las uñas claro de acuerdo hay que hacer pero hay que bueno hay que tratar de manejarlo de la de la mejor manera si nos sentamos en la orillita es como si yo no me mereciera sentar en la silla entonces es también timidez el que yo te vea que tú te sientas frente a mí en el escritorio pero te sientas en la orillita es como no estar segura no estar segura como no me siento como digna de de tomar el asiento bueno hay que hay que tomarlo hay que ver a los ojos hay que tener un contacto visual porque ese también es muy importante para la para la apertura y algo pero también hay que no estar así totalmente porque también eso invade el espacio vital de la otra persona no si timida te sientes como claro o sea eso es lo peor que podemos hacer y de hecho hay culturas gaby que el ver directamente a los ojos es una falta de educación es una falta de cortesía y de respeto y de respeto también porque estás como tratando de intimidar a través del del de tu mirada y parece que no pero la verdad es que la mirada dice muchas muchas mucho más que palabras no por supuesto hay que preparar el currículum y que el currículum aquí si quiero ser muy clara nunca mientan en su currículum nunca exageren las cosas porque al final de cuentas la verdad tarde o temprano llega en la calidad del papel hoy en día enviamos los currículums me enviamos los currículums en en vía email muchas veces pero en algunas ocasiones si te dicen trae por favor tu currículum escrito ahí tiene que ver la calidad del papel entre más grueso un papel es más fino que sea blanco que usen una letra del número doce catorce máximo pero no más grande de catorce que no lleve demasiado decorado ni adornos ni angelitos así con con listones y toda esa parte de la primaria nada que exacto debe de incluir una fotografía y tengan cuidado con la fotografía busquen una fotografía que verdaderamente les favorezca vamos a ir a un corte comercial vas a ir a buscar empleo bueno pues entonces quédate con nosotros quieres hacer alguna pregunta a nuestra invitada treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres escuchas emprende mujer te seguimos acompañando donde quiera que te encuentres en tu automóvil síguenos escuchando te vamos a hacer más ligero el camino sobre todo si hay mucho tráfico y si estás en casita pues te agradecemos que nos permitas entrar a tu hogar y si estás en la oficina quédate porque hay mucho que escuchar en la voz de rosy garbes esta asesora de imagen presidenta de la asociación internacional de consultores de imagen aquí en guadalajara tenemos muchas llamadas telefónicas y sigue en pie el regalo que tengo para ustedes cómo empezar una empresa exitosa si quieres llevarte este libro tienes que comunicarte el treinta y uno veintidós once noventa y treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres hay llamadas miguel cómo detectar que lo que dice el candidato es cierto su experiencia en su experiencia un grave error de las mujeres es que vayan provocativas a las entrevistas gracias miguel en las águilas nos acompaña carina de la colonia el fresno dice la imagen es muy importante tanto como el que vende como el como el que compra consuelo de las águilas tengo una guardería desde hace cuatro años en ocasiones quiero cerrarla que consejo me dan la apariencia física gabriela calixto la apariencia física es igual de importante que la amabilidad y los buenos modales para causar buena impresión dolores carmona soy un arquitecta mi puesto es intermedio y mi presupuesto es corto que prendas puedo usar con cuál empezamos yo pienso que empezamos con lo de el arquitecta no que al final vas a decir pues cómo debe de ir vestido una ejecutiva y un ejecutivo ya si alguien quiere algo muy concreto como la arquitecta que se reporta con nosotros que ya no lo hagas a ver a través del 31 22 11 90 o 36 47 18 83 bien no es cuestión de dinero realmente es de que las prendas funcionen de acuerdo a tu estilo de vida en realidad lo que tiene que poner por ejemplo atención dolores esta es de que si de repente eso yo me enfrentado con arquitectos que me dicen rosy de repente estoy en la obra y luego tengo que ver a un cliente importante que me interesa también lucir yo atractivo en este caso mi recomendación es que por lo menos traiga alguna tercera prenda o sea un blazercito un algo que si ella en la obra está con jeans a lo mejor con pantalones y una blusa que cuando lo traiga en su coche para en el momento que va a ver a su otro cliente se ponga una tercera prenda y se vea mejor vestido el que tenga poco presupuesto vuelvo a la misma no es cuestión de que no va a poder lucir bien muchas veces con muy pocas prendas se logran excelentes combinaciones si es arquitecto es creativo es una mujer creativa entonces tiene que darse como como esa oportunidad de experimentar con pocas prendas crear crear combinaciones la imagen de un ejecutivo como debe de ser el ejecutivo bueno obviamente la profesión varía yo no les puedo decir váyanse vestidos de tal o cual manera si eres un diseñador o si o en general sino que si eres un diseñador por ejemplo pues tienes que transmitirme eso que verdaderamente eres creativo por eso los diseñadores visten entre más estrafalarios visten pues obviamente es como que hay debe de ser diseñador ya tenemos como los estereotipos según la profesión y volvemos a la misma para hacer hay que parecer si me dices que eres diseñador y vas vestido como muy formal pues entonces ahí hay algo que no me checa va a decir cómo cómo exacto lo mismo por eso al inicio del programa yo les comentaba analicen el estilo de la empresa cómo es qué tan formal no es lo mismo finanzas que moda o no es lo mismo ingeniería por ejemplo que también son mucho de trabajar en casa y que o que no tienen el contacto con cliente con empresas que verdaderamente impacta el que estés con el cliente mira aquí hay una una pregunta que va muy ad hoc dice quiero preguntarle mi esposo trabaja en una empresa que vende ropa él es el jefe de un departamento él tiene 48 años nadie va de traje y corbata cómo se debe vestir tomando en cuenta que es una empresa que vende moda quiero participar en el libro gracias claudia no los empresarios y los directivos no tienen que no ellos no son los que están en la moda o sea la gente que trabaja la parte creativa ellos son ejecutivos ellos ejecutan ellos deciden toman decisiones por lo tanto para tener ser representar la empresa se requiere de un alto contraste en el traje se requiere que vista con prendas estructuradas lo cual yo sí le recomendaría que siguiera vistiendo de trajes a lo mejor trajes un poquito ya más vanguardistas modernos sin caer en el extremo porque obviamente siempre tienen que transmitir esa parte de credibilidad y de autoridad entonces no se pueden volver tú imagínate tener a mi jefe que trae piercing que trae tatuajes que trae porque vende moda sí pero no a la hora de hacer grandes negocios con otros empresarios y ellos requieren esa imagen para para dirigir la empresa perfecto y entonces perdón por interrumpirte pero realmente va como a doc que estás comentando de cómo debe vestir un ejecutivo caballero un ejecutivo como tal debe de vestir traje formal y traje se refiere a las dos pie a las dos prendas saco y pantalón no es traje el que lleven un blazer de un color y el pantalón de otro ahí ya es como menos formal tienen que vestir alto contraste a qué me refiero camisa blanca o muy clara en puede ser en pastel en hueso y el traje oscuro y el acento el color de acento el brillante lo van a poner en la corbata esa es el ese es el como el lineamiento que siempre se debe de seguir para impactar lo que llamamos el power dressing zapatos de agujeta el traje oscuro se viste siempre con zapatos de agujeta el calcetín del ejecutivo aunque no lo crean llega a la rodilla y si se van a las tiendas departamentales más exclusivas los van a encontrar porque verdaderamente los ejecutivos nunca deben demostrar cuando cruzan la pierna que se les vea la piel eso es como de muy mal gusto deben de vestir el cuello rígido en el caballero la estructura del cuello se mide por o sea la formalidad va acorde a la estructura del cuello si va muy relajado hasta con botoncitos lo que le llamas a lo que le llamamos al cuello el el de botón en el piquito eso es sport es una camisa sport sin estructura muy relajada y entonces ahí es donde nosotros nos damos cuenta que no me está transmitiendo autoridad no me no le creo lo que me dice ni seguridad ni seguridad entonces hay que tener mucho cuidado no vistan camisas negras por ejemplo si quieres crear esa autoridad o camisas brillantes que de repente se visten un fuchsia una camisa fuchsia con un traje negro un azul turquesa con un o sea esos colores tan brillantes van más relacionados a lo sport a lo casual y la formalidad te marca un código de vestir que tienes que ir ad hoc no en el caso de la mujer lo más formal es llevar un saco con solapa siempre la solapa no es cualquier saco debe de llevar solapa y obviamente volvemos a lo mismo los colores obscuros neutros son los más formales y a qué me refiero a un negro a un marino o navy que le llaman pero y el gris son los más más formales lo mismo no escotes tienen que ir con un escote alto muy discretas la ejecutiva de primer nivel lleva un zapato cerrado no lleva nunca sandalia no lleva un tacón muy alto lleva un promedio de seis centímetros y de hecho ese código de vestir internacional no lo mandan muchas veces en avanzada que te dicen va o te invitamos a que vengas vamos a suponer a rusia no y entonces las las los requerimientos de en el vestir son los siguientes y te ponen ahí tacón número seis cerrado oye como estaba pensando en en martita la la mujer de fox sí no o sea la imagen de ella la cuidaban muchísimo sí y la verdad es que sí la la el atuendo ella proyectaba autoridad al grado de que al final nos dimos cuenta que la que mandaba era la martita por supuesto y a eso le pasó también a josefina vázquez mota cuando ella estuvo en que iba para la candidatura y no le supieron desarrollar no le llevaron bien la imagen porque la imagen a través de nosotros reaccionamos ante líneas formas colores texturas y estampados y a ella le crearon una imagen a josefina vázquez mota como para mamá no pero le crearon la imagen para que perdiera de veras se veía los comerciales y decía madre mía es que le ponían un jersey mira tú imagínate ahorita una mujer con un jerseycito un jersey un suetercito ligero de estos que tienen mucha caída imagínate otra con un saco con solapa estructurado le crees como mayor capacidad a la que trae el saco estructurado oscuro más parecido más parecido al al atuendo del hombre que si nosotros le ponemos algo floreadito algo así como muchos solancitos la veo más mujer perdón pero entonces para que me gobernara para que fuera la presidenta de méxico el presidente porque ahí sí ha habido un debate y bueno voy a hacer un paréntesis presidente y presidente de repente te dicen que está mal dicho cuando son órganos gubernamentales es presidente pero en asociaciones y en la vida en todo lo que es privado puestos como de la iniciativa privada es presidenta o sea si eso es lo me fui a la real academia española a investigar a fondo y si es válida las dos pero dependiendo si es si es de órgano gubernamental es presidente presidente josefina vázquez mota por ejemplo y presidenta en mi caso soy presidenta de la asociación de consultores de imagen soy presidenta no presidente porque no es obligado no pero ahí se le creó una imagen que la gente no le convencía aunque ella tuviera muy buen speech que tampoco lo tenía al principio pero lo fue desarrollando y eso no le valió rosy qué crees se terminó el tiempo no ni modo ni modo tienes que volver a ver verdad yo encantada ya sabes gaby que es un placer siempre estar contigo ya nos tenemos que ir bueno la verdad es que ha sido un placer rosy no te vayas ahorita tenemos un un corte comercial y volvemos como no a rosy garvez rosy las personas que nos es el tiempo lo tuvimos limitado pero las personas que nos están escuchando si alguien te quiere contratar alguna empresa algún empresario que esté escuchándote y quiera alguna asesoría a qué teléfono se pueden contactar o dónde pueden tener más datos tuyos bueno en la página de internet es rosy garvez rosy con doble s y garvez con doble b y z rosy garvez punto com punto mx o bueno en todas las redes sociales en twitter estoy como rosy garvez facebook con rosy garvez consultora imagen y a los teléfonos 31 21 70 0 7 y 31 nuevamente 31 21 70 0 7 la da 33 estamos en guadalajara y el 31 21 70 10 muy bien pues 31 21 70 0 7 para contactar a rosy garvez y el 31 21 70 10 bueno la persona ganadora de de este libro se lo vamos a obsequiar a nuestra amiga que está a través de el chat y se lo vamos a regalar a claudia jiménez muchísimas gracias por el favor de su atención a todo el equipo de emprende mujer muchas gracias yo soy gabriela gómez hernández gracias por el favor de su atención